A ver la próxima. Bueno, acá les muestro un ejemplo de una, esto fue un ensayo, está en un lugar que se llama el Gran Vidrio, es un restaurante que estaba en una estación de servicio vieja del automóvil argentino que está sobre la calle Sarmiento o Humberto Primo y no sé si Rioja, esa esquina. Bueno, este muro está mirando al noroeste, yo lo vi primero hermoso y después lo vi destruido, yo no sé si es que hubo falta de mantenimiento. En aquel momento esta estructura que ustedes ven acá se vendía en los viveros como módulos también, que eran una caja de metal que tenía el sustrato interno, que era como si fuera un sustrato para una maceta, por decirles, liviano, que llevaba tierra, llevaba compost, tal vez llevaría turba, no sé. Que estaba, digamos, sellado, contenido con un geotextil y finalmente, el geotextil era una media sombra, era totalmente artificial, es decir, que acá las raíces tenían que vivir sobre la tierra que estaba, el sustrato que estaba ahí adentro, no como el caso de estos muros que les mostramos donde tenemos un, el mismo geotextil hace de sustrato porque es algodonoso. En este caso no, las raíces tienen que penetrar, se rompe ese modulito y se trabaja adentro de, trabajan las raíces dentro del sustrato. Y fíjense también que les habían inventado como una, también una trama de un plástico, ¿no? Esto se vende, yo lo he visto en el ISIS, que se usan como estas, no son membranas, son como si fueran grillas protectoras de plástico que terminaban como sosteniendo este cuadrado que pesaba una tonelada. Yo me acuerdo que las veía como ejemplo, una vez se hizo una jornada de muros verdes en lo de Valls, creo que fue, y mostraban este sistema que la verdad que tenía un peso impresionante, entonces también hay que considerar qué pasa con eso. En este caso, este muro estaba bueno porque estaba muy bien diseñado, digamos, la idea me pareció buena, una parte está con trepadoras y otra parte con este muro verde, que lo habían hecho más que nada con especies aromáticas, ¿no? Hace un ratito Lía hablaba de esto, había, hay mentas, hay tomillos, había también cibulet y otro tipo de plantas, que como les digo, cuando estaba nuevito estaba precioso, pero después pasó el tiempo y empezó a haber competencia entre las plantas, las peperinas empezaron a crecer como locas y empezaron a tapar al resto, y creo que en la próxima diapositiva se ve un poco, ven, eso era, miren los efectos que les digo, ¿no? Tal vez si yo pongo la peperina arriba, que es la que crece demasiado, me empieza a sombrear lo que encuentro abajo, que abajo habían puesto cebolla, cibulet, y ahí empezó a haber toda una cuestión de competencia que generó, digamos, la pérdida de muchísimas plantas, ¿no? Entonces, ahí o hay que estarle muy encima con el mantenimiento o tenemos que seleccionar otro tipo de especies o cambiar el lugar de lo que hemos plantado. A ver la próxima. Miren eso, ¿ven? Ahí está, se ve, es como un soporte hecho por un herrero, donde en cada uno de esos módulos se ponían estos módulos que por cada uno de esos rectángulos hay, creo que son seis módulos de estos que tenían sustrato adentro, y bueno, la verdad que así como un muro verde lindo genera buenas sensaciones, un muro verde abandonado, destruido, no mantenido, también genera una sensación bastante negativa, ¿no? Por eso creo que hay que ser tan cuidadoso y me parece que requieren de tanto mantenimiento estas situaciones, ¿no? A ver la próxima. Bueno, esa es la misma, y ahí están las peperinas, que son las que ganaron, tal vez hay que dejar que todo sea peperina y ya, no nos complicamos la vida. A ver la otra, Lee. Bueno, esto que les decía, que para mí es tan importante el mantenimiento, esto no le podemos, digamos, dejar sin mantenimiento, necesitan un control permanente del crecimiento de las plantas, necesitan podas para evitar competencia y que no se sume peso sobre ese muro. Bueno, aquí una vez que se ha establecido, también requiere de un mantenimiento consciente, se llevan los suministros al mínimo, o sea, una vez que esto empezó a funcionar, hay que tratar de ajustar esto, los suministros de agua y nutrientes al mínimo, para tratar de llevarlo a la sustentabilidad lo más rápido posible, ¿no? Entonces, de ese modo, si yo no le pongo demasiado recurso, por ejemplo, al nitrógeno, de ese modo yo voy a estar retrasando el crecimiento y retrasando, digamos, de alguna manera, las actividades de poda, si ese muro yo lo quiero para, digamos, que no lleve demasiado mantenimiento, no debería estar creciendo demasiado tampoco, debería estar como controlado ese crecimiento. Bueno, se requiere una revisión periódica de las instalaciones, porque no solamente es todo el tema de las plantas, sino que hay que ver el tanque de agua donde tenemos, el agua de riego donde se recicla, la bomba que genera el movimiento del agua, el, digamos, el tanquecito donde nosotros vamos incluyendo, digamos, los sustratos, no los sustratos, las sales que se ponen para poder regar esto, para poder nutrir esto, bueno, todo eso lleva de un control. ¿Vieron ese que está en la facu, en la biblioteca? Ese no, digamos, directamente se riega con el agua que venía del tanque arriba del techo y ese muro está totalmente lavado, no tiene prácticamente nutrientes, resiste lo poco que, digamos, las plantas que podrían resistir adentro de un florero con el agua de un florero, porque es un muro que para mí está bastante inerte, porque está súper lavado, porque encima no se controló bien la cantidad de agua que pasaba y hubo momentos en que el agua pasaba directamente como si fuera un pico de agua abierto, pasaba el suelo, se veía muchísima agua, y bueno, y ese muro se lavó todo, ¿no? Y también controlar el estado sanitario, porque puede haber muchos ataques, digamos, cuestiones fúngicas, que tienen que ver con, bueno, con esto de la situación de, digamos, de competencia y también cochinillos, por ejemplo, ¿no? Entonces es controlar todas esas putrefacciones, por decir de alguna manera, que están muy atentos para controlar eso. A ver la próxima. Bueno, ya está, ahí con eso hemos terminado. A ver, Ali, dejamos a presentar, queremos ver. Profe, yo quería preguntar o aportar por qué por ahí no había, o sea, lo que me pareció, algo que me llamó la atención fue que creo que fue una sola especie que el carex, como gramíneas en el uso de estos muros verdes, y pensaba por ahí que en un clima como el de Córdoba, en situaciones como de Córdoba, por ahí a lo mejor se podría, bueno, no sé si hay trabajos con desarrollo de espacios verdes puramente gramíneas, que por ahí serían como más, a lo mejor, adaptados a este medio, digamos, a este clima. El carex no es una gramínea, no importa lo que, o sea, el carex no es hiperácea, es monocotiledonia, y capaz que ahí resulta más, porque son especies que, a ver cómo te digo, requieren de más humedad. A mí me parece que la gramínea, o sea, justamente ahí voy donde ustedes como técnicas y técnicos tendrían que estar investigando eso. Vos pensás, ¿qué tipo de gramínea podría tolerar esa situación, suponte al norte? Yo me acuerdo un compañero, un profe de la FACO, amigo nuestro, hizo un muro verde en una estación de servicio en Deanfune. Y era un calorón, un solazo, pleno viento, la verdad que, digamos, era una cuestión meramente estética, y él trabajó con Ofeopodo. Se murieron rápido, porque me decían, no, no aguantó el calor. Bueno, vos acuérdate que las gramíneas requieren de un determinado mantenimiento, entonces yo estaría buscando una gramínea que no crezca demasiado, que haya una gramínea chica, y tendría que ver también el tema de los ciclos, ¿no? Porque si tiene que estar verde todo el año, también habría que ver qué puede ser, ¿sí? Alguna, no sé, una POA. No sé, nunca he visto, la verdad, gramíneas en muros verdes. Me parece que habría que probarlo, no sé qué les parece al resto. Yo he visto una sola, pero ahora entré en duda, pero estaba buscando, pero no la encuentro. Pero pensé que era el pasto de Llorón, pero no, no es el pasto de Llorón. Ahora, si vos la... Sí, perdón, la termina, Pablo. No, no, era, es una que es como, que sé que me sale acá en el patio, es muy así, rústica, como que es, como una maleza, digamos, pero... Claro. Bueno, las raíces fibrosas la tiene, o sea, con ese requerimiento lo estaría cumpliendo, la rusticidad probablemente también. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de buscar en nuestros ambientes naturales, en Córdoba, las situaciones ambientales de Córdoba, ¿qué planta naturalmente podemos tener en esa situación? Porque, por ejemplo, vieron los huembe, las monsteras, o sea, todo lo que es de selva, que, digamos, que trepan las plantas sobre otras plantas, o sea, los ambientes selváticos, donde tenés ese tipo de planta que puede generar, digamos, raíces que, o hasta las mismas... No, orquídeas sería como muy difícil de mantener, pero pienso en ese tipo de planta, hasta tilancias te digo. A mí me parece que, por ejemplo, esto siempre lo pienso, ¿no? Poder trabajar con el clavel del aire, la tilancia esa grande, la que tiene la flor rosada, o, bueno, también nos pueden decir, ah, la tilancia es una plaga, es nativa. Y de pronto, a lo mejor, se puede evitar los puntos de afloración en determinada época, el año yo siempre pienso en subir redes con tilancias así contra los edificios, que eso no requiere ni de riego, imagínate. Claro, las epífitas... Todas las epífitas. Podrían estar funcionando. No las he visto. En Europa usan, bueno, más que nada, usan para cubiertas verdes, musgos y líquenes. No lo he visto en muros, pero... Porque en Córdoba no se usan tanto. Acá se busca la fácil. Un bolsillo con sustrato, ahí le clavan las monteras y todo esto, que hay lugares donde tienen muchísimo éxito. A mí me llama mucho la atención el muro verde que está en la Rafael Núñez, en Arredo. Nunca había nadie manteniéndolo y la verdad que está impresionante. Ese tiene, pero nada, tiene estos que les digo, los geranios y hiedra, los pelargoñas, pero lleno de flores todo el año. Sí, tiene también monteras, que esas digo, uy, esto está generando peso, por ahí viene un viento, te la puedes mover, ¿no? Pensar un poco en eso. Profe, y el que hay en la otra vez con Pablo que volvíamos caminando, en el túnel de la Plaza España, ahí veíamos justo nosotros, usaban gramíneas, pero no justo en el muro, pero veíamos tulvalgia, como que tiene, cierta parte tiene un mínimo, como si fuera jardín vertical, y tiene tulvalgia, veíamos que tenía, por ejemplo, cosas que había duranta, y con Pablo decíamos, imagínate el tamaño y era un huequito lo que tenía. Sí. Eso eran como módulos de cemento, se considera como jardín vertical. Yo creo que sí, porque todo lo que está creciendo, viste, digamos, en realidad, ¿qué es? Es un gran contenedor con sustrato. Claro. Tienes plantas que están creciendo, digamos, sobre, viste, que lo ponen sobre el muro, cubren todo ese muro. En Buenos Aires eso funciona, requete bien por la humedad que hay. En Córdoba, viste, ya empieza a ver como es un lugar ideal para mirar qué funciona y qué no en ese espacio. Pero está bueno, digamos, en lugares donde no tenés posibilidad de instalar verde, eso me parece que está buenísimo. Ahora, yo me pregunto, si yo hubiera dejado una grieta, no una grieta, un pequeño espacio, digamos, en el asfalto o arriba, yo hubiera instalado ahí una, a ver, déjame que me acuerde el nombre, una mafagena, un guiscati, que es la uña de gato. ¿No estaría creciendo igual? Porque, bueno, entonces ver en qué momento, o sea, cuándo conviene un muro verde, cuándo conviene una trepadora. A veces, chicos, me ha pasado de encontrar, por ejemplo, un espacio, ¿no?, con una trepadora en una maceta, donde no hay sustrato, ¿no? Entonces, suponte al lado de una columna, en una galería, o una cosa así, o contra un muro. Y yo, por ver lo que había pasado naturalmente, que por ahí la raíz de la trepadora había salido de la maceta, y se había metido en una grieta del piso viejo, y ya se la arregló, se fue la raíz para otro lado, y la planta funcionaba perfectamente. Yo a veces digo a la gente, bueno, abrí un hueco en el piso, y ponle una maceta con una planta, y vas a ver que también eso va a dar un cierto resultado. No tiene que ver con muro verde, pero tiene que ver con lugares que están muy artificializados, donde vos lo que tenés que conseguir es esta vinculación del suelo con la planta, de alguna manera. Entonces hay que buscar la planta más tolerante, y ser muy observador de lo que pasa. Este espacio que Pablo hablaba en la calle ahí, 9 de Julio, y no me acuerdo cuál, es súper interesante para ver qué hay y cómo está creciendo.